Yo sé que en sus planes, por supuesto que está el matrimonio. Mientras que Humberto no está interesado en contraer matrimonio, Stephanie Salas le urge que su novio la lleve al altar, pues a la edad de 53 es probable que sea el último amor serio que tendrá. Mientras a Estefanía ya se le cuecen las habas, Zurita se hace del rogar y recientemente declaró que está muy a gusto solo de novio, comentarios que hicieron enfurecer a Salas, pues a punto de entrar a la tercera edad, ya no está para andar de la manita sudada y mucho menos como para perder el tiempo. Ambos han sido objeto de atención mediática desde que anunciaron su relación, y a pesar de llevar algunos meses juntos, parece que tienen puntos de vista diferentes sobre el matrimonio. Fueron precisamente las declaraciones de Humberto Zurita la que causaron tremendo revuelo, pues en medio de su exitosa gira por Perú, reveló que no se ve a largo plazo casado con Stephanie Salas, esto luego de que uno de los reporteros le compartiera que su novia tenía ganas de llegar al altar. La vida sin amor no vale la pena, no tiene sentido lo que está pasando con Stephanie y conmigo hoy. Aunque inicialmente hubo críticas hacia el actor por olvidar a su difunta esposa Christian Bach, la pareja se muestra ahora muy feliz en público. Según Zurita ambos están disfrutando de su relación y valoran el tiempo que pasan junto, a pesar de las responsabilidades familiares que tienen cada uno. Además destacó la importancia del cariño y el respeto en una relación más allá de la convivencia o el matrimonio. El actor también reveló que conocía a Salas desde hace varios años, pero nunca pensó que tendrían un noviazgo. A pesar de que trabajaron juntos en obras producidas por Zurita y Christian Bach, nunca vio a la actriz como una posible pareja debido a su diferencia de edad y su matrimonio en ese momento. Zurita también destacó que Christian tenía una buena relación con Stephanie y su abuela Silvia Pinal. Según el actor Bach era muy amorosa y cariñosa y siempre incluía a Salas en los repartos de sus obras. Además Zurita y Bach trabajaron con Pinal en varias ocasiones, lo que creó un vínculo cercano entre las familias. Aunque algunos especulan sobre el futuro de su relación con Stephanie Salas, Zurita ha dejado claro que prefieren disfrutar el momento actual sin presionarse por planes a futuro, la importancia del cariño y el respeto en una relación, también es un valor fundamental que se debe valorar en cualquier tipo de relación, sea o no formalizada dijo el actor. Asimismo la entrevista mostró cómo la relación entre Stephanie y la familia Zurita Bach ha sido respetuosa y cordial, incluso después de que Christian Bach perdiera la vida. El hecho de que Bach fuera amiga de Salas y que ambos actores hayan trabajado juntos, en el pasado refleja una relación profesional y personal que se ha mantenido a lo largo de los años. Pero, a pesar de esa civilidad lo cierto es que Stephanie Salas ya le urge que Humberto Zurita se anime a casarse con ella, así lo ha dejado entrever en varias ocasiones, pero el novio nada más no se anima y ahora salió con que le gusta el amor sin presiones, a ver si no todo sale mal al final, pues la nieta de Silvia Pinal tiene prisa porque quiere recibir una jugosa mensualidad, que le ponga una casa y un chofer. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.